Bienvenidas, amigas y amigos. Una de las más grandes deudas que todos tenemos es la hipoteca, el mortgage, o la renta de la casa. Si usted renta su casa, su apartamento, ese dinero se paga y es como un hueco en su bolsillo. Pero usted puede vivir tres, cuatro, cinco años en una casa arrendada, rentada y pagar puntualmente y todo eso será como un hueco en su bolsillo. No ha construido nada, no ha ahorrado nada y no ha progresado nada. Entonces, en este país, en Estados Unidos, hay que trabajar en su crédito, hay que trabajar en su ingreso. ¿A qué me refiero? A que usted gane más. Gane para tener un poder adquisitivo y tener lo que todos ansiamos, la casa propia. La casa donde nuestros hijos y nuestra familia crezcan. Vamos a hablar de este tema. Bienvenidos. Si usted tiene una hipoteca a 30 años y suponiendo que usted ahora tiene 40, adquiere esta obligación y usted, imagínese, tiene que trabajar y pagar hasta los 70. Si se jubila a los 65, ¿qué va a pasar? Que tendrá que quizás sacrificarse para seguir pagando esos cinco años y no se va a poder jubilar a los 65 porque lo que le van a pagar de jubilación no le va a alcanzar. Entonces, ahora es cuando. Ahora es cuando usted tiene esa fortaleza física. Ahora es cuando usted puede sacrificarse y luchar y obtener ese ingreso para pagar por lo menos en la mitad de tiempo, si no es en menos tiempo, aquella hipoteca de 30 años. Mire, muchas veces estamos trabajando en una empresa y nos pagan, por ejemplo, mil dólares a la semana, 400, 500, 600 dólares semanales. Obtenemos un nuevo empleo, ya hemos comprado nuestra casa y tenemos la hipoteca de 2,000 al mes. Obtenemos un nuevo empleo y nos va mejor. Se duplica el ingreso. ¿Qué hacemos? Anteriormente vivíamos con un presupuesto de 800 dólares al mes y todo se nos terminaba pagando la hipoteca, pagando los servicios públicos como la energía, el teléfono, el cable, el agua, etc. Le alcanzaba, ¿no es cierto? Y un día, una que otra vez, se daba una escapadita al cine con su esposa cuando se podía, hacía una parrilla con sus amigos, se iban a un restaurante. Ahora usted consigue un mejor empleo o la señora se pone a trabajar y duplican el ingreso. ¿Qué hacen? No planifican. Se gastan todo el dinero y los 1,600 dólares mensuales, perdón, y los 1,600 dólares semanales que ahora tienen, igual se lo acaban. Nadie pone en el chanchito para ahorrar. Nadie. Seguro. ¿Qué es lo que usted debe hacer en este caso? Hacer pagos anticipados de su hipoteca. Pero, ojo, no tiene que escribir el cheque y enviar, escribir el cheque y enviar. No. Porque el banco es muy astuto y no quiere que usted pague más pronto la hipoteca. Quiere que usted pague todos los intereses. Usted debe ir personalmente al banco y decir, esto es para el principal. ¿Cuál es la diferencia? Cuando usted paga sus 2,000 dólares de hipoteca cada mes, usted está pagando por darle un ejemplo, 500 dólares del principal y 1,500 dólares de intereses. Por eso es que una casa que usted compre en 400,000 dólares termina pagando después de 30 años un millón de dólares. Así es. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pagar la hipoteca, el pago regular y adicionalmente un pago igual que se aplica al principal solamente. De esta manera, usted va a ir bajando el principal y esto va a ser rápidamente. Mucha gente puede pagar en 8 o 10 años la hipoteca. Para esto, aquí yo le voy a decir algunos puntos que tiene que tomar en cuenta. Nadie quisiera asumir una deuda, pero todo el mundo cuando compra algo prefiere pagarlo completo en ese momento. Pero realizar esto la mayoría de veces cuando se trata de comprar un inmueble es casi imposible. Como sabemos, comprar una casa al contado es impensable por los altos costos. Por este motivo, las personas hipotecan los bienes para conseguir un hogar. Ahora, vamos a tener 8 consejos que según expertos ayudan a pagar hipotecas en menos tiempo. El primer consejo, aunque suene obvio, es comprar una casa que usted pueda pagar. A veces los sueños de tener una enorme casa, un castillo, una mansión, está en la mente de los futuros compradores. Pero no hay nada mejor que ser realistas y mirar el presupuesto real que se tiene. Planificar su presupuesto mensual con el panorama financiero de la casa que le ayudará a saber si será posible lo que puedo pagar. Ojo, lo que puedo pagar. El segundo consejo es entender y utilizar los puntos hipotecarios. ¿A qué me refiero con esto? Siempre que las personas sientan curiosidad por saber cuánto les costarán las hipotecas, sus prestamistas les proporcionarán cotizaciones que incluyan la tasa del préstamo y los puntos. Aquí hay dos puntos principales. El primero es el punto de descuentos. Este es el interés pagado por adelantado de la hipoteca. En otras palabras, cuando más pague, menos será la tasa de interés. Y el segundo punto es la tarifa. Esta será cobrada por el prestamista para cubrir los costos de hacer el préstamo. Se recomienda que usted pague esos puntos, ya que terminará ahorrando dinero en la tasa de interés de su hipoteca. También podrá ahorrar ese dinero extra cada mes y destinarlo al pago total de la misma. El tercer consejo es analizar la cuenta. Lo que se recomienda aquí es que le pida al acreedor hipotecario que está trabajando con usted el saldo pendiente actual, ya que cuando se tiene este número, se puede calcular los pagos para cancelar la hipoteca. En cinco años. Cinco, cinco años. El cuarto consejo es deshacerse de otras deudas. Por obvias razones, una de las reglas más importantes para poder avanzar en un compromiso tan grande como es la compra de una casa es eliminar las deudas más caras que haya tenido. Para lograrlo, el mejor consejo es liquidar tarjetas de crédito y los préstamos con altos intereses antes de pagar un exceso en la hipoteca. Pasemos al quinto consejo. Cuando usted paga su hipoteca, se aplica un saldo de capital. Por ese motivo, se recomienda que consulte con su compañía hipotecaria antes de realizar pagos adicionales de capital. También existen casos de ciertas empresas que solo aceptan pagos adicionales en momentos específicos o que solo pueden cobrar multas por pagos anticipados. Tiene que ver esto antes de firmar la hipoteca. Por este hecho, es mejor siempre tener presente cómo se va a realizar este proceso. Y también hay que asegurarse que el dinero adicional que se aplique al capital y no al pago del próximo mes. Como sexto consejo, tenemos la acción de realizar pagos quincenales. Si usted se pregunta cómo se realiza esto, bueno, una hipoteca quincenal es aquella en la que el prestatario realiza un pago equivalente a la mitad del pago mensual totalmente amortizable cada dos semanas. Esto se recomienda solamente a los prestatarios que tienen la capacidad de pagar más de lo requerido, ya que necesitan tener una disciplina de una rutina bien definida. El séptimo consejo es dedicar todas las ganancias inesperadas como bonos, aumentos, regalos de vacaciones, graduación o reembolsos del IRS para pagar la deuda. Obviamente, la deuda con mayor interés tiene prioridad. Pero si se tiene todo en un fondo de ahorro de emergencia adecuado y su hipoteca es su única deuda, invierta en su hipoteca, ya que será la mejor decisión. El octavo consejo es refinanciar la hipoteca. Realizar este refinanciamiento podría ayudarlo ya que podrá acortar el préstamo y afrontar pagos más altos hasta que se pague. Por otro lado, puede obtener una tasa de interés más baja. Ya que su crédito habrá mejorado y puede acceder a mejores opciones. Al final, podemos ver que existen varias estrategias para reducir nuestros pagos a un corto plazo y no estar endeudados de por vida. No existe nada mejor que avanzar en una deuda si se pone en práctica estos consejos. Le aseguro que logrará obtener su propio hogar en menos tiempo. Gracias, amigas y amigos, por quedarse hasta el final del video. No olvide suscribirse a mi canal. Le agradecería en hacerlo. Comparta con sus amistades. También recuerde que está disponible este libro, Cómo iniciar su propio negocio en Estados Unidos. Y además, si usted quiere convertirse en preparador profesional de impuestos, aquí, laavitax.com es la fuente para iniciar su propio negocio. Muchas gracias. ¡Gracias!